La Palabra de Dios Y yo a la voz del necio Porque no saben que hacen mal Por la ceguera que en ellos hay Oye hermano, Jesucristo Se merece por la honra 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 Debes empezar a orar Y después seguir cantando Y escuchando Su Palabra Y si la pones por obra Estarás purificando Estarás edificando Una casa espiritual Lo hecha de manos 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 Una casa espiritual Una casa espiritual Los años son pasajeros Así como vienen se van Por eso amigo sincero Busca siempre al Señor La juventud La juventud pronto pasa Y las fuerzas se nos van Pero si en Cristo descansas Él siempre te ayudará La juventud pronto pasa Y las fuerzas se nos van Pero si en Cristo descansas Él siempre te ayudará Él siempre te ayudará Joven, joven, despierta Que es tiempo ya de orar Es tiempo de muchas pruebas Y como te afirmarás La juventud pronto pasa Y las fuerzas se nos van Pero si en Cristo descansas Él siempre te ayudará La juventud pronto pasa Y las fuerzas se nos van Pero si en Cristo descansas Él siempre te ayudará 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 No sé por qué, Señor, Tú me tocaste No sé por qué en mí Tú te fijaste Pero sí sé que grande es tu amor por mí Mi corazón está agradecido Mi corazón está a Ti rendido Contigo siempre quiero Señor está Porque fuera de Ti Nada deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa Porque fuera de Ti Nada deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa Mi corazón está agradecido Mi corazón está a Ti rendido Contigo siempre quiero Señor está Porque fuera de Ti Porque fuera de Ti Porque fuera de Ti Nada deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa Que cualquier cosa No sé por qué, Señor, Tú me tocaste No sé por qué, Señor, Tú me tocaste No sé por qué, Señor, Tú me tocaste El Salvador El Salvador, quien subida a Dios Y por amor a mí se entregó A Jesús, el Creador Doy esta canción He creído en Ti Por lo que, Señor, por lo que has hecho Por lo que has hecho en mí Me salvaste Me salvaste Me sanaste Y hoy me gozo en Ti El Salvador, quien su vida dio Y por amor a mí se entregó A Jesús, el Creador Doy esta canción He creído en ti, por lo que has hecho en mí Me salvaste, me sanaste y hoy me gozo en ti Eres poderoso, eres misericordioso, por eso y mucho más Yo he creído en ti, por eso y mucho más Yo he creído en ti, eres poderoso, eres misericordioso Por eso y mucho más, yo he creído en ti Si te sientes desanimado, ya no sabes qué pensar Y si vives desesperado, solo escucha lo que quiero decirte Y es que alguien te ama Alguien te ama Alguien te ama Solo escucha lo que quiero decirte Y es que alguien te ama Alguien te ama Él murió por ti, solo por amor Es Jesús Él murió por ti, solo por ti, solo por ti Si te sientes desanimado, ya no sabes qué pensar Y si vives desanimado Y si vives desesperado, solo escucha lo que quiero decirte Y es que alguien te ama Y es que alguien te ama Él murió por ti, solo por amor Él murió por ti, solo por amor Es Jesús Es Jesús Es Jesús Las estrellas Las estrellas hablan de ti Y los cielos cuentan de tu gloria Y las aves cantan de ti Y tu gloria llenes de lugar Por eso ahora Mi canto es para ti 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 Y yo en su sıca Miسم Más grande Mián En su cárde Mi Jesús, eres grande para mí Es grande que los cielos Mi Jesús, eres grande para mí Eres grande para mí Mi corazón se negocija en Jehová Mi fuerza es ensalzada en Jehová Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos Por cuanto me alegro en su salud No hay santo como Jehová Pues no hay ninguno fuera de ti Y no hay refugio como el Dios nuestro Por cuanto me alegro en su salud No hay santo como Jehová Pues no hay ninguno fuera de ti Y no hay refugio como el Dios nuestro Por cuanto me alegro en su salud No hay refugio como el Dios nuestro No hay santo como Jehová Pues no hay ninguno fuera de ti Y no hay refugio como el Dios nuestro Y no hay refugio como el Dios nuestro Lo que hoy no tienes Lo que hoy no tienes Mañana lo recibirás Lo que hoy no entiendes Mañana lo entenderás Así es la vida en el camino de la cruz Hay que aprender a esperar Lo que hoy no tienes Mañana doble te dará, lo que hoy no entiendes mañana lo entenderás Así es la vida en el camino de la cruz, hay que aprender a esperar Lo que hoy no tienes mañana doble te dará Lo que hoy no entiendes mañana lo entenderás Así es la vida en el camino de la cruz, hay que aprender a esperar Tras el invierno cruel está la dulce primavera Tras esa lluvia fuerte un arco iris que te espera Así es la vida en el camino de la cruz, hay que aprender a esperar Tras el invierno cruel está la dulce primavera Tras esa lluvia fuerte un arco iris que te espera Así es la vida en el camino de la cruz, hay que aprender a esperar No os afanéis pues diciendo que comeremos O que beberemos, o que beberemos, o que vestiremos Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Mas buscad primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Basta a cada día su propio mal Tu eres la razón de mi existir Eres la esperanza para mi vivir La solución a todas mis necesidades Por eso llené vuestra canción Para ti Para ti Solo en ti Señor Jesús Solo en ti Solo en ti Señor Jesús Solo en ti Encuentro todo Para ti Para ti Para ti Para ti Eres mi confianza y seguridad Eres mi confianza y seguridad Eres mi castillo y mi salvador Eres mi libertador Eres mi libertador Por eso llené vuestra canción Para ti Para ti Para ti Solo en ti Solo en ti Señor Jesús Solo en ti Solo en ti Señor Jesús Solo en ti Encuentro todo Para mí Solo en ti Señor Jesús Solo en ti Solo en ti Solo en ti Señor Jesús Solo en ti Encuentro todo Para mí Solo en ti Señor Jesús Solo en ti Solo en ti Señor Jesús Solo en ti Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas miren. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su sed. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él. Cuán grande es él al viento de los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él. Cuán grande es él, cuán grande es él. Cuán grande es él.